Y día a día, entre el trabajo, los trámites, ir a buscar a los niños al colegio y dar vueltas por la ciudad, ¿te falta tiempo para ti? Entrégate el tiempo que andabas buscando en Boulevard del Valle. Visítalo y enamórate de la increíble variedad de tiendas donde encontrarás supermercados, restaurantes, zapatos, peluquería e incluso entretenidas actividades para que puedas disfrutar con toda tu familia. Así es que, ya lo sabes, Boulevard del Valle, tiempo para ti. Avenida Laguna Grande, 277 San Pedro de la Paz. Y ahora sí, la última partita del día, martes en Misión Belleza, la tengo que compartir con nuestra querida.